No dejo de reconocer que tendrá sus méritos Para estar donde está, para tener lo que tiene Podrá entender que a pesar de esto Ha hecho un pacto que le conviene No quisiera incomodarle con legalidades y porralismo Pero ahora mismo mi cliente está reclamando Y él es insistente, perspicaz, pero sobre todo consecuente Cuando se pone verde No me diga que no recuerda cómo fue que logró eso que tanto quería Se olvidó de aquel día llorando a la luna Juro que entregaba su alma a cambio de aquello que tanto amaba Usted hizo un pacto con el diablo Eres mi cliente, por eso que le hablo Y ahora solicita de acuerdo al derecho Que cumpla con la parte del contrato que había hecho No es creíble, caballero, que usted tenga tanto dinero Si sabemos que es un incapaz con tu mal Señora que ha conseguido ese marido bien parecido Sexualmente empedernido me hace ruego Esa fama y esa fortuna No son cosas que vengan de cuna Cuando por lo bajito le pide a Diosito Ese favorcito no es Dios quien ayuda Si su deseo se cumple Que no queda en duda Usted hizo un pacto con el diablo Eres mi cliente, por eso que le hablo Y ahora solicita de acuerdo al derecho Que cumpla con la parte del contrato que había hecho Usted hizo un pacto con el diablo Eres mi cliente, por eso que le hablo Y ahora solicita de acuerdo a derecho Yo que cumpla con la parte del contrato que habían hecho Soy tu mujer de abogado para ti El diablo sabe por qué es lo Pero también porque hizo ingeniería La cartónica Soy tu mujer de abogado para ti Señor yo cruel y malvado Imagínate cómo son sus abogados Soy tu mujer de abogado para ti El infierno es siempre un criterio Hay mucha envidia que termina en lío Lleno de lujuria, avaricia y malata Por eso nos adaptamos tan fácil al carnaval Carnavalero se hace el pobrecito Y la pasa de joda y asadito Viviendo una vida de estrella que no es normal Borracho y no nos tiene cara pisada Cantando por los barrios cualquier cansada Sale por la tele, por la radio, por la diaria Y en una historia del país Recibe ese cariño de la gente A veces sufrirá de fotos, de política y de jueces Como si supiese En invierno baila un 370 Y en febrero se frega el pachino Para colmo le tratan Como alguien famoso le dan infusión Le viste entregada Y encima le pagan Vos te piso Con el diablo Él es mi cliente Por eso es que le hablo Y ahora solicita De acuerdo a derecho Que cumpla con la parte del contrato que habían hecho Vos te piso Con el diablo Mi cliente Por eso es que le hablo Y ahora solicita De acuerdo a derecho Que cumpla con la parte del contrato que habían hecho Quiere usted un minuto Para escuchar la palabra De nuestro señor Lucifer Hagamos un pacto Él es justo y bondadoso Le da casi cualquier cosa Solo a cambio de su alma Alma, ay Con ese alma típico al suerte ¿Cuánto le hace que vale su alma? ¿Cómo para andar cuidándola tanto? ¿A cuánto cerró la alma ayer? 42, 50, 44, 40 Compré y venta respectivamente ¿Y ese precio? En Argentina ¿Cuántas almas no podemos tener? En Argentina un container de alma Con 100 pesos de casa ¿Y en Carnaval conseguiremos almas? No lo creo Están todas vendidas Mire, disculpe Le cuento mi problemática A mí me mandó acá un amigo mío Que se llama Fausto Yo le cuento Yo salgo en una murga Y a mí me piden que la murga Sea la voz del pueblo Pero es de aquí Que es mucho pueblo Para una sola voz Entonces yo no sé Por ejemplo Si este pueblo Quiere decir lo mismo Que el pueblo que está En el Teatro Verano No sé si quiere decir lo mismo La señora que está ahí Que el que vende los churros Me sigue el razonamiento Y el problema Señor Señor, nuestro cliente Tiene una sola firma Que se adaptará a sus necesidades Imagínese poder contar Con una tecnología tal Capaz de preguntarle Al de la primera fila Y al señor que vende los churros Qué es lo que quiere Que la murga cante Y así poder generar Cuartetas al instante Pero eso existe Por supuesto Se llama inteligencia artificial Y si usted firma aquí Y abona un timbre notarial De dos su R Nuestro cliente le dará Inteligencia artificial Para que pueda generar Cuartetas al instante Ah, pero eso Ha de tener un costo seguro Seguro de su alma Mi alma Yo no hice catequesis Así que alma no tengo ¿Sabe qué? Firmo donde me digan Y que venga eso Como me dijo Inteligencia artificial Que venga Damas y caballeros Que vinieron hoy Al tablado En esta noche de carnaval Hoy la burga Será la voz del pueblo Y escribirá canciones Con el corazón Y con inteligencia Artificial Dicen que la morga Es un pombo Y un redoblante Los platos La guitarra Y un coro De cantantes Actualmente Esos sonidos Pueden ser generados Por una computadora Más precisos Y afinados El gestor lo puede también Diseñar si queda muy bien Con inteligencia artificial Y se le puede pedir Que se ponga a escribir Lo que se canta En el carnaval Estoy un poco nervioso Alegre y confundido Tal parece que hay un chat Que escribe lo que le pido Usted proponga el tema Y tan solo en un instante La inteligencia me dará La letra para que cante Vende cuente Computadora Lo que el pueblo Quiere escuchar ahora Criticando A todo ritmo La cuarteta Hecha por algoritmo Bueno, al parecer Se pueden armar Cuartetas de salpicón Con inteligencia artificial Así que yo les voy a pedir Que me digan ¿De qué quieren que hable la murga? A ver, usted ¿Qué quieren que critique la murga En el salpicón? A la política ¿A la política en general O a la política de Uruguay? A la política de Uruguay A ver, a la política de Uruguay ¡Generar cuartetas! Fuente, fuente Computadora Lo que el pueblo Quiere escuchar ahora Criticando A todo ritmo La cuarteta Hecha por algoritmo ¿Ustedes de algún partido en particular O algo de eso? Vamos a ver qué dicen En la política Uruguaya Hay quienes Se pasan de la raya Políticos corruptos Y algunos estafadores Y el pueblo Lo sigue Cometiendo sus errores No hay truco No es un cuento Lo que canta Se hace en el momento A ver por acá ¿Qué quieren que critique la murga En el salpicón? ¿Usted? ¿Qué quieren que critique la murga En el salpicón? No, dígamelo Dígamelo con fuerza A Doña Bastarda Bueno Vamos a ver qué nos dice El chat sobre Doña Bastarda ¿Usted es hincha de otra murga? ¿Acaso? Venga Doña Bastarda No sé si hay gente acá Lo pidió La crítica avertida ¿Cómo es que se dice? No nos responsabilizamos De los contenidos De este programa Muy bien A la murga Doña Bastarda A ver qué dice ¡Generar cuartita! Cuente, cuente Computadora Lo que el pueblo Quiere escuchar ahora El chica toca A todo ritmo La cuarteta Encha por algoritmo A ver qué Ah Repito No hay nadie Doña Bastarda acá ¿Verdad? Hay murgas En el carnaval Que tienen rimas Un poco desafiantes Pero existe una Murga Bastarda Que se cree que tiene gracia Y es muy arrogante Versos buenos Versos malos Como un salpidón Hecho por humanos La última Y no jodo más A ver Me da miedo ir para atrás Porque no sé si da el micrófono Pero a ver ¿Usted qué quiere que critique la murga? ¿A qué? La violencia en el fútbol Nos pusimos medio paloma Yo no Lo va a criticar el chat Porque yo la verdad Con la violencia en el fútbol No tengo ningún tipo de problema Pero vamos a ver A la violencia en el fútbol Pero qué cosa más hermosa Bueno A la violencia en el fútbol Al generar cuarteta Cuente, cuente computadora Lo que el pueblo quiere escuchar ahora Visitando a todos los ritmos La violencia en el fútbol Lo que el pueblo quiere escuchar ahora, en un tiempo está a la vista, una morga canta sin letrizar. Qué hermosa computadora, si hasta parece que fuera humana. Pero no, no es humana, simula humanidad, fue creada por humanos y está al servicio de los humanos. Como un pendrive, como un piano, como un micrófono en carnaval. ¿Qué es lo que va a pasar con el arte que vendrá? Con el mundo del trabajo, con la vida en general. Yo le pregunto computadora, ¿qué es lo que viene a sustituir? Y su respuesta seguramente un algoritmo la va a decir. Un algoritmo que previamente fue programado también por gente. Incluso la tecnología que precedía su innovación. Y sobre esas cuestiones éticas dejo a ustedes la discusión. El vestuario de Jufletero y el arreglo de este final. Fueron compuestos y diseñados por inteligencia artificial. El carnaval es un pacto con satán. Que en marzo termina. Una vez que el acuerdo concluyó. Se vuelve a la rutina. Tras haber gozado el calor, toca ir al infierno. De pagar la tarjeta, vivir con alergia y madrugar en invierno. No hay un pizarrón en la cuadra del tablado. Pero no es de ahí, es del choco que está al lado. Va corriendo pensando que hay programación de nuevo. No seas mi objetivo. No seas mi objetivo. No ves que ahí dice. En oferta el maple de huevos. Mirá tu cara en el espejo. No tiene gracia. No está pintada. Y solo queda brillantina. En tu recuerdo y en tu almohada. Subís a un bondino ves. Trajes colgados. Gente a los gritos. Tan solo gente amontonada. Aunque el tupo es igualito. En la primero de mayo no están las chapas ni las banquetas. Y donde se vio un pelódromo sin escenario y con bicicletas. Las luces de la plaza de Cagancha ya las ataron aunque doliera. Y existe una prueba de admisión. Donde hacen Borga. Borga, 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 Borga. Borga, Borga, Borga. De championes y remeras. En el Ramón Collazo. Hay un concierto de K-pop. Duele la amistad. Lo bueno es que viendo el público parece hinchada. De parodistas. Figura de carnaval. Que cantaron contra el imperio. En invierno hacen chistecitos. Que programas medio cuachos. El carnaval. Es un contrato de alquiler que nos extiende. El carnaval. La letra chica está escondida y no se entiende. El gran y falla por mayo. La convivencia en los ensayos. Con esa gente. Con ese grupo. Con el que siempre podrás decir. Amo a mis compas. No los cambio por nada. Son mil lugares del mundo. Mi familia elegida. Él sostiene mi vida. Están todos los días. Incluso fines de semana. Cuando no hay ensayos. Hay toques y festivales. Peñas y actuaciones. Hay un show en vacaciones. Y a veces desgasta. Y un poco me cansa. Sobretodo. Hay uno que me tiene podrida. Y me cansa la vida. No hacemos lo mismo. Muchos cooperativismo. Pero el único Gil. Que se hicha con todo. El resto se hace el mismo. Ya me tiene podrido. Es un grupo jodido. Ya no estoy para hacerme mala sangre. Por este. Tengo mil cosas en mi vida. Y nunca pongo perfecto. Ya está cualquiera. Hace lo que quiera. En el radio. Mi terapia. ¿Cuánto se te perdió? Demasiado trabajo. No me voy ahora. Mirador a todos. No me voy a entrar. 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 Hoy la grada está llena. La gente responde. Todo valió la pena. Me bajo con la emoción, de la misión, lograda. Le abrazo a mis compas, que no los cambio por nada. Quiero bailar de emociones, con infinitas jabilaciones Otra vez el ruidito me pudo, cuando aparece el pacto en febrero Porque quiero, firmo y no dudo Hay un infierno de la gente angustiada Por lo que le falta y porque nunca llega a nada Y para irse va un abogado a tentar la desidia y hacer una tranza Para llevarte a un infierno peor de los sueños cumplidos que ya no te alcanzan ¿Cuánto sol se precisa para estar en verano? Si la noche me da tantos recuerdos, me subo a la luna a bailar con el diablo Ya me voy, este pacto por hoy se termina Ahora toca la deuda pagar, esperando el calor, no calcando en la esquina Hay un infierno de la gente angustiada Por lo que le falta y porque nunca llega a nada Y para irse va un abogado a tentar la desidia y hacer una tranza Para llevarte a un infierno peor de los sueños cumplidos que ya no te alcanzan ¿Cuánto sol se precisa para estar en verano? Si la noche me da tantos recuerdos, me subo a la luna a bailar con el diablo ¿Cuánto sol se necesita para estar en verano? Si la noche me da tantos recuerdos, me subo a la luna a bailar con el diablo Hay un infierno de la gente angustiada Por lo que le falta y porque nunca llega a nada Y para irse va un abogado a tentar la desidia y hacer una tranza Para llevarte a un infierno peor de los sueños cumplidos que ya no te alcanzan ¿Cuánto sol se necesita para estar en verano? Si la noche me da tantos recuerdos, me subo a la luna a bailar con el diablo Ya me voy, por lo que le falta y porque nunca llega a la luna a bailar con el diablo Ya me voy, por lo que le falta y porque nunca llega a la luna a bailar con el diablo Ya me voy, por lo que le falta y porque nunca llega a la luna a bailar con el diablo Y para irse va un abogado a tentar la desidia y hacer una tranza Para llevarte a un infierno peor de los sueños cumplidos que ya no te alcanzan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!